Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputada. Muy buenas tardes, compañeros. Un placer volverlos a ver en estos días tan intensos de trabajo. Esta reserva que el día de hoy subo a comentarla con ustedes, tiene que ver con dos vertientes. Una, en Acción Nacional estamos de acuerdo que primero los que menos tienen y cómo beneficiarlos con incentivos para que tengan una mejor calidad de vida, tanto en su transporte como en la adquisición de sus productos y servicios. Esta reserva, la modificación al artículo que ustedes dictaminaron, es correcta en el sentido que vamos a ayudar a los pequeños, a los menores, a los que tienen un ingreso menor a 60 millones de pesos en lo que generen al año. Pero también me gustaría hacer una pequeña reflexión con ustedes, por si hubiera la oportunidad de que regresemos a como se encuentra actualmente el artículo sin ninguna modificación adicional. Los grandes transportistas y los grandes consumidores de diésel y biodiésel son los que mueven la mayor parte de los insumos que consumimos las y los mexicanos. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes en el sentido de que lo que generan es más, pero la inversión de ellos también es mayor. El compromiso debería de ser, a través de estos grandes transportistas, estos grandes empresarios, de generar un extraordinario servicio. Pero no creo que sea correcto todo el tiempo sacrificar a quien está generando, por un lado, trabajo, a quien está promoviendo el turismo en México, porque si bien sabemos, la mayor parte de las y los mexicanos se mueven vía terrestre. También los insumos en el consumo alimentario, agrícola, ganadero, se mueven a través de vías terrestres. Entonces, eso implica un consumo de diésel y biodiésel. Si nosotros quitamos ese incentivo también a las grandes empresas, desafortunadamente el efecto va a hacer que se incrementen los productos y los servicios que consumen todas y todos los mexicanos, y que seguramente desincentivará el que transiten en México el turismo, el consumo. Y esto, lo repito, como lo hemos venido manejando, y que ustedes también son conscientes de esta parte, nuestra economía se va retrayendo constantemente. Sí considero importante el estímulo a los menores y que quede muy claro que también en Acción Nacional queremos que los pymes, mi pymes, los pequeños empresarios empiecen a hacer un trabajo, empiecen a crecer de tal suerte que se conviertan en cadenas de transporte nacionales e internacionales de gran envergadura. Más sin embargo, les reitero y les pido de favor que reconsideren esta reserva para que no sigamos sacrificando a quienes se han empeñado día a día en dar un mejor servicio de carga para que lleguen los insumos en tiempo y forma y para que nuestra gente pueda transitar turísticamente a sus trabajos vía terrestre. Es cuanto, muy amables y les pido de favor reconsiderar esta reserva. Gracias. 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 Gracias.